Hola, tenemos una muy buena noticia que contarte. Mi nombre es Carlos Fensalía Cereceda y soy el Coordinador Nacional de Prácticas y Titulación del Instituto Guillermo Suercasó. Y queremos invitar a los y las estudiantes, a los egresados y a las egresadas de la institución, a participar de nuestra primera Feria Laboral Virtual Financiera, que desde la Unidad de Egresados y Empleabilidad, junto al portal Trabajando.com, hemos preparado para ti. Hemos desarrollado una plataforma a la cual podrás acceder, revisar y postular las distintas ofertas de práctica profesional y de vacantes laborales, tanto del sector bancario, financiero y empresarial. No te lo pierdas, este 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Primera Feria Laboral Virtual del Instituto Guillermo Suercasó. A continuación, aparecerá el portal a través del cual podrás registrarte y participar. ¡Mucho éxito! ¡Mucho es!